de la candidatura de Ernesto Talvi que además el cómo llegás a Talvi fue una manera que a mí me gusta por la horizontalidad, la transparencia y cierto tono republicano, ¿no? Sí, 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 yo llegué a él, lo conté acá como hace quizá un poco menos de un año por ahí Menos de un año sin duda, sí Sí, menos de un año sin duda, que empecé a, que bueno, tenía ganas de ayudar quizá no solo desde la academia sino de forma más directa también a tener alguna incidencia en las políticas de seguridad y pensé, bueno, me gustaba mucho, ya lo conocí a Ernesto Talvi como académico, lo respetaba muchísimo y eso fue lo que más me atrajo a él, ¿no? El hecho de tener un político que fuese académico para mí muy atractivo porque, y además lo puedo sorciorar ahora que lo conozco personalmente, que es que claro, vos como científico tus opiniones están basadas en evidencia, se supone, ¿no? En lo mejor de los casos y si la evidencia cambia, tu opinión tiene que cambiar y eso es algo que a mí me gusta mucho, porque yo también soy así y es lo contrario a una persona dogmática, una persona que se basa en una ideología inamovible y que da igual lo que vea en la realidad, sigue pensando de la misma manera y efectivamente es así, porque a veces uno tiene discusiones con Ernesto que uno nota que por más que a lo mejor uno no lo convence del todo de algo que uno piensa distinto pero que si uno puede demostrarle que hay evidencia, que por lo menos muestra un matiz su opinión cambia también, como tiene que ser, ¿no? Sí, ya que lo mencionaste, el matiz que me nace a mí, a propósito de lo que te escucho es sugerir que la posibilidad ante el cambio de la realidad provoque cambio de opinión y de ideas o matices en el mínimo de los casos, es una condición del académico Y debería serlo, ¿no? Pero debería serlo del panadero, del herrero de obra, que es mi padre Sí, pero claro, nosotros... Del futbolista, del entrenador de fútbol, que ve que el partido cambió y por lo tanto aquella idea de colocar un lateral con determinadas características ya no funciona Es así, es así, pero bueno, creo que en la academia es donde más se respeta eso, ¿no? Si bien conozco muchos académicos que no lo respetan Porque si no le puede quedar la duda, puede generar el estigma ese de que entonces los académicos se creen distintos y mejores que los que no lo son de los que no lo somos No, pero ese es un principio de la ciencia, ¿no? Entonces es algo que en la academia intentamos respetar y alentar de alguna manera, ¿no? O por lo menos la mayoría de los que pensamos como yo lo hacemos, lo intentamos hacer, ¿no? Y no es siempre algo bien visto por la ciudadanía, ¿no? ¿Cuántas veces un político cambia de opinión? Y es denostado por eso, no es criticado por eso Cuando en realidad, bueno, si uno cambia de opinión porque la evidencia cambió o la evidencia es nueva, debería estar bien visto Pero me río porque yo tengo... Qué brutal Por eso digo nos llevamos tan bien Hay una frase muy famosa de Keynes Cuando a él le dicen algo así como... No sé, creo que está en el Parlamento Británico o algo Y le dicen, usted hace 10 años dijo tal cosa Y ahora está diciendo lo contrario Usted es un sinvergüenza, algo así Y él le responde a esa persona, le responde Mire, en estos 10 años la evidencia que yo conozco cambió Y si la evidencia cambia, mi opinión está obligada a cambiar No sé cómo hace usted sus opiniones, pero esas son las mías Claro, perfecto No, el matiz que tengo... Otro matiz Con lo que acabas de decir Es que yo creo que ese es un paradigma que se apoya en pilares de barro El creer que el público sanciona al político que cambia de opinión Yo creo que alguien un día... Estoy jugando, ¿no? Porque no tengo tanta información al respecto Yo creo que un día alguien se levantó y dijo Tuve un sueño místico Y es que nosotros que vamos a hacer política Se lo dijo a los suyos y a los adversarios No tenemos que cambiar de opinión Y nunca aseverar y nunca confirmar que nos equivocamos ¿De acuerdo? Y hacer sentir a todos que sabemos de todo Ta, ta, quedamos en eso Ta, ta, se dijeron, ¿no? Los propios, los ajenos, ta, ta, bueno Yo creo... Yo comparto contigo la esperanza Y yo creo que la gente... Mirá mi hipótesis es que Si yo alguna vez tuviera que asesorar a alguien Decirle, macho, decirle Pensaba una cosa y resulta que me había olvidado O surgió otra O alguien me dio otra perspectiva Y cambié, ahora tengo un matiz con relación a lo que pensaba Y yo creo que la gente no solo no se va a enojar A ofender Ni te va a castigar Si no, tengo la convicción Pero es un poco mágico igual No tengo comprobación De que lo va a valorar Agradecer Y probablemente Gane esa incredulidad Yo tengo la esperanza La firme esperanza A pesar de toda la evidencia Que a veces me da la impresión Que no es así De que la enorme mayoría de la sociedad Piensa como vos Tiene sentido como vos Y valorar esas cosas Pero claro En las redes sociales La enorme mayoría no está Ahí están los pequeños Radicales monstruosos Que no piensan así claramente Otra cosa que hay que empezar A dejarnos la Ronnie Arizmendi El legendario secretario general Del Partido Comunista Es que a veces el único feedback Que uno tiene Es las redes sociales Bueno, pero es como Es como que te reúnas todos los días En el club de bochas De tu barrio Lo que pasaba antes Con los barrachines de siempre Y esos son los que te mostraban la realidad Pero sabés que es un poquito más ancha Y con las redes no me canso de decirlo Las redes son una parte valiosa Interesante Yo estoy a favor de la tecnología Bueno, fuera No, no, no soy un procaverna Uno Pero ni loco me confundo Pensando que esa es la realidad Es apenas una parte Y además dentro de las redes Esta podríamos segmentar Porque cuánta gente participa En las redes sin necesariamente decir Vos andate un poco a la no Simplemente lee Escucha Sí, sí, no dice nada Pero no opina Y eso Las mayoría Incluso, ¿no? Claro Sí, sí, sí ¿Verdad? Puede ser, pero En todo caso eso fue lo que Lo que me atrajo mucho a él Y a su proyecto Y nada Me convence de que es la mejor opción Mira, vamos a hacer lo siguiente Diego Vamos a una pausa Ayer con Gustavo Leal Y la semana pasada Con Álvaro Garcé Son los referentes En temas vinculados a Políticas de seguridad Combate al crimen Gustavo Leal Quiero decir Él insiste mucho En no hablar solo de seguridad Sino también de Convivencia ciudadana A propósito de los De tres Asesores Que están Muy cerca Del que Seguro va a ser El próximo presidente De la república Lo hablamos luego de la pausa Perfecto Estamos con Nuestro querido amigo Y la verdad que además En los tres casos Me une con los tres Fuerte cariño Y fuerte admiración Así En forma Está bien posicionado Desde ese punto de vista Salga lo que salga Voy a quedar bien parado Diego Sanjurjo Luego de la pausa Estamos poniendo la mañana en camino Estamos conversando con Diego Sanjurjo A propósito digo Si llega a ganar el partido Colorado en la elección Si el próximo presidente Es Ernesto Talvi ¿Tú serías el ministro del interior? Pero es que hay pregunta Este No A ver Es un tema que nunca se ha discutido Y Para hacerte franco Capaz que sorprendo a alguno Pero A mí lo que me gustaría Y por esto me metí en este proyecto Es Asegurarme De que algunas de estas políticas Grandes que tenemos Que me gustaría hablarlas después Se lleguen a implementar Eso es lo que a mí me gustaría Y vos necesitas Para que eso suceda Necesitas voluntad política ¿No? Es decir Un presidente y un ministro Que quieran hacer eso Y que se la jueguen Pero incluso quizás Más importante O imprescindible Son personas Que estén todos los días En el terreno Por ejemplo En distintas comisarías Asegurándose De que esa reforma Se lleve a cabo Si vos me preguntás Hoy por hoy Que prefiero Casi que preferiría eso Ajá Ya que hablaste de comisarías Y solo para entrar Desde una perspectiva Del abanico de ideas Y proyectos Que tiene El Partido Colorado Con relación a este tema Gustavo Leal ha dicho Para ser franco Más Creo advertir Que más en respuesta A algunos comentarios Que han nacido Desde el Partido Nacional Que él entiende Que la oposición En general Tiende a A Reivindicar Las estructuras Del pasado Vinculado a la comisaría Ayer mismo Gustavo Leal dice Quieren que venga La comisaría Donde uno llegaba Escribían en un cuaderno El policía Que de alguna manera Que hay todo Un cordón De retirados De oficiales Ex policías Que algunos de ellos Están fuera Por haber incurrido En prácticas Corruptas De la policía Están de alguna manera Manijeados Por esa mirada El retirado policial Que vuelva a la cancha Algo así como Ir a un videoclub En épocas de Netflix Mira Hay una parte De la demanda De volver a la comisaría Que no es la nuestra Que tiene algo que ver con eso Es decir Cuando uno viaja por el país Lo primero que te dice Todo policía retirado Y todo policía Incluso en funciones Te dice Antes estábamos mejor Con las comisarías Porque las comisarías Y el comisario Etcétera Yo no creo Que haya que volver A las comisarías Por esa razón Ahora te digo Lo que pasó El Frente Amplio Llegó en 2005 Y se encontró Con una policía Con un ministerio Con funcionarios policiales Que no confiaban En el Frente Amplio Que de alguna manera Lo veían como Bueno Como el adversario Y era mutuo En realidad Hasta cierto punto Entonces pasó algo Que es muy común En las políticas públicas Que es que se intentó Desde el poder político Recuperar ese control O forzar ese control Y eso se hizo De qué manera Creando las zonas operativas Que son como Unas construcciones Institucionales Que están por encima De las comisarías Y quitarle jerarquía Responsabilidad Al comisario Es decir El comisario sigue ahí Pero se le quitó Mucho del trabajo Que él tenía antes No con mala intención Sino con la idea De poder controlar mejor Lo que sucedía En las comisarías Y en esos barrios El problema El problema Que es lo que demuestra La evidencia Después de 15 años Es que el comisario Tenía una importancia Que era imprescindible Porque el comisario Al final Es el que manda A los policías A la calle Y los policías Le cuentan Lo que sucede En el territorio Y de alguna manera La figura del comisario Es central Para poder solventar Los problemas Que tiene ese barrio Entonces en la medida Que se le quitó Discrecionalidad Al comisario Se le quitó La oportunidad De tomar decisiones ¿Verdad? Se perdió ese control Pero la conducción Por ejemplo De una investigación ¿No? Que de alguna manera Centralizarla A la seccional A la comisaría De tu barrio No puede ser Tener una mirada Demasiado territorial Sobre el crimen Y el delito Hay que tener un equilibrio Hay que tener un equilibrio Pero bueno Pasamos como suele suceder De un péndulo ¿No? De un péndulo al otro ¿No? Bueno Entendés que pasó algo de eso Totalmente Es decir Por un lado Hay que recuperar En nuestro programa Lo que queremos Es tener una policía De cercanía Comunitaria Es decir Una policía Que conozca al vecino Que conozca al almacenero Que sepa lo que está pasando Y eso requiere Que el comisario Vuelva a tener Una discrecionalidad Que tenía Y que perdió ¿No? Pero a la vez Claramente Hay que evolucionar De aquello que teníamos Hace 15 años Es decir Hay que aprovechar Aquellas nuevas instituciones Que se formaron Para de alguna manera Tener un mejor control También Y una mayor coordinación ¿Verdad? Ahora Te doy algo más Porque para nosotros En realidad Lo que queremos tener Es una policía Que entienda Una cosa muy importante Que es que La policía La institución policial Solo puede ser Una pata De una respuesta Multidimensional A la inseguridad Ah bueno Es decir Es decir Que el comisario Lo que tiene que hacer Es reunirse También semanalmente En unos lugares Que nosotros llamamos CAI Que vienen Que siempre vuelven En nuestro programa Centros de atención integral Que son lugares físicos Que van a estar En cada territorio Sobre todo En cada barrio Carenciado De Montevideo Y en cada barrio Necesitado Del país En el cual Comisarios Médicos Educadores Trabajadores sociales Y personas De la intendencia De ese lugar Se van a juntar Para planificar De manera coordinada Respuestas a la inseguridad Y a los problemas Del barrio Hay un asunto Sobre el cual Yo no termino De verdad Es como si fuera Una madeja Y no termino De encontrar El hilo Uno de los cabos Para poder tirar Pero que cuando Luce como madeja A mi hay algo Que no me gusta Lo digo De la perspectiva Republicana Mucho más que como Comunicador De ciudadano Y es Nosotros La policía Necesitamos Nosotros Los maestros Necesitamos Nosotros Los médicos Necesitamos Yo creo Que tiene que llegar El poder político Que le diga Me importa Lo que necesita La policía Me importa Lo que necesita El maestro Me importa Lo que necesita El doctor El médico Pero siempre Teniendo como centro Lo que le importa A la gente Lo que necesita La gente Porque Se entiende Lo que digo No necesariamente Lo mejor Para la policía Es lo mejor Para la ciudadanía No lo mejor Para el maestro Docente Es lo mejor Para el educando Y así podríamos llegar Bueno pero ninguna Ninguna de nuestras medidas Van en esa dirección Es decir Nosotros creemos Lo digo por esa idea De que a veces Quería haber entendido Que la policía Ah bueno Nosotros antes Bueno hay que ver Si eso es mejor Aunque vos Estuvieras más cómodo Detrás de un escritorio O no sé qué No sé cuánto No no yo concuerdo Es decir Tenemos Lo que me parece Ahora es que tenemos Policías Muy bien entrenados Y muy capacitados Y que podrían Y que de alguna manera Estamos desaprovechando Con un Con una institución Que no funciona Como debería Y ya está Es decir Pero eso no significa Que antes funcionaba mejor A mi en realidad Lo que pasó hace 15 años Me parece que es irrelevante Para el presente Salvo para aprender Alguna cosa Pero en todo caso Sobre ese punto Hay otro asunto Decís Antes estábamos mejor Pero como Hay Como un policía Puede decir Que antes estábamos mejor Si ganaban Esto es objeto Dato objetivo Científico Pero yo no he dicho Que antes estábamos mejor No 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 Que los policías Se me alaban A ver Pero no tenías No tenías buena ropa No tenías buenas armas No tenías Infraestructura logística No tenías Mejores salarios No tenías sindicato Es que lo que pasó De verdad me decís Que antes estabas mejor O quienes estaban mejor antes Más allá de este cambio Primero Que fue un error Que fue de alguna manera Quitarle discrecionalidad Al comisario Esta forma de intentar Obligar a los policías A trabajar Con el frente De alguna forma Y salió mal Más allá de eso Lo que también se hizo Fue descabezar a la policía Es decir Todos aquellos policías Que tenían más de cierta Determina edad Y que de alguna manera No sé Al poder político Le pareció Que no podía trabajar Bien con ellos Ya está Los barrió Y perdimos toda esa experiencia Y por eso es que te digo Que cuando uno viaja al país Está lleno de policías Por lo general De mayor edad Que están muy enojados Pero muy enojados Están furiosos Porque realmente Todo lo que ellos sabían Toda la experiencia que tenían Que era valiosísima Se despreció Es la realidad Se despreció Y se les tiró para la basura Eso no significa Que haya que contratarlos De vuelta No Pero esa experiencia Se perdió Y tiene mucho que ver Con lo que está pasando A veces se dice No siempre en alta voz Que mucha de esa policía En realidad Tenía prácticas Digamos Poco ortodoxas Y en algunos casos Francamente Delictivas O corruptas Bueno Quiero decir Siempre hay Hay algún policía Que es así Igual que también Hay algún profesor Que no se porta Como debería No es No es la La gran mayoría En absoluto Y creo que si la Si la medida Fue barrar Con todas las personas Por las dudas Fue un grave error Ajá ¿No? Y es lo que estamos viendo ahora Igual Da la sensación Que este asunto De la inseguridad Y los altos Índices De delito Que esto es objetivo ¿No? Sí, sí Creo que no No se puede discutir No se puede tapar El sol con el dedo Es decir Estamos en una crisis Catastrófica Como no hemos tenido nunca En la historia de este país Y de vuelta Ya lo he dicho acá Se lo repito de vuelta Te lo iba a plantear Tenemos la cuarta tasa De homicidios Más alta de toda América del Sur Es una tasa De casi 12 homicidios Por casi 1000 habitantes Es decir Es epidémica Según la Organización Mundial De la Salud Y ni siquiera aplica Decir que vivimos En un continente Muy inseguro No, no aplica Porque como ya hemos Hablado muchas veces Estamos en el momento Más pacífico De la historia de la humanidad La gran mayoría De los países del mundo Tienen menos violencia Que han tenido jamás Y en América del Sur En América Latina Si bien hay países Que han hecho las cosas Muy mal Y que les va muy mal Como puede ser Honduras Venezuela Guatemala El Salvador Hay países Hay países que desde hace Una década Año a año Tienen menores tasas De violencia Como es Ecuador Argentina Chile Y como esos países Hacen cada año Las cosas mejor Y nosotros las hacemos Cada año peor Uruguay fue de a poco Pasando A Argentina A Chile A Bolivia A Perú A Ecuador A países que jamás Se nos ocurrió Que podrían ser más pacíficos Que nosotros Bueno, hoy lo son Entonces hoy solamente Queda Brasil Colombia Y Venezuela ¿No? Es decir, Brasil Uno de los países Más inseguros del mundo Estás hablando de América del Sur ¿Verdad? América del Sur Colombia Un país que estuvo en guerra Durante los últimos 50 años Sigue prácticamente Y Venezuela Que ya es un estado fallido ¿No? Cuando decís que acá Que hay más homicidios Más rapiñas Más robos De todo De todo Es decir, la medida más clara Que tenemos son los homicidios ¿No? De vuelta 12 por cada 100.000 habitantes Chile Tiene una tasa de homicidios 6 veces menor que la nuestra 6 veces Ecuador Una tasa que es la mitad Que la nuestra Argentina 2,5 veces menor que la nuestra España 11 veces menor que la nuestra Y bueno De rapiñas y hurtos Sabemos lo que Lo que nos dan las denuncias Que no es un indicador Tan preciso Pero que Todos los uruguayos sabemos Que nos roban todos los días Y sin embargo Uruguay Incluso comparado con esos países Luce mejores datos En el índice Gini Por ejemplo Sí El reparto de la riqueza ¿Verdad? Ciertas igualdades En cuanto a accesos A bienes y servicios ¿Por dónde se nos está Capando la tortuga? Bueno, porque no Una cosa no tiene por qué Llevar a la otra Es decir, acá hay un gran error Que hizo de vuelta Que hizo el Frente Amplio Que fue durante muchos años Creer que la pobreza Y la desigualdad Por sí solas Podían solucionar El tema de la delincuencia Entendido Y cualquier manual El error es por sí solas Por sí solas Cualquier manual básico De criminología Te va a decir Que la pobreza Y la desigualdad Son Sobre todo la pobreza Más que la desigualdad Es un factor de riesgo importante Pero está lejos De ser el único Está lejos Es decir, hay otros factores Muchos más relevantes Para entender lo que está sucediendo Y sobre todo Lo que hay que entender Es que es un Un circuito económico En la medida en que robar Este Sea más provechoso Fácil y rápido Que estudiar y trabajar Bueno Más personas Se van a querer sumar al delito Y si la respuesta Que da el Estado Es deficiente Tan deficiente Como ha sido En estos últimos años ¿No? Y eso no hay como No hay como De alguna manera maquillarlo La gente se va a sumar al delito Y va a ser cada vez peor Va a ser exponencial el aumento Pero supongamos que en efecto Ese sea un paradigma Que cualquiera puede entender A la pucha Si robar Me ocasiona beneficios materiales Más significativos Que En el mejor de los casos Concedir un trabajo En el mejor de los casos Bueno ¿Qué me impediría Justamente acceder al mundo del delito? Ayer sobre el tema Gustavo Leal Que es sociólogo Como seguramente vos sabes Él hablaba de los De los anillos De alguna manera De De cómo funciona una sociedad Los anillos que nacen En primero en la casa De contención De contención Que de alguna manera Son los que te dicen Epa, epa Está bien que vos Con esto La podés pasar bien Pero hay un deber ser Que de alguna manera Te pone un freno Por lo que tú aprendiste En tu casa Por lo que te enseñaron En tu escuela Porque sabés Que tus amigos Te están mirando Porque sabés Que de alguna manera El sistema funciona Y te pueden capturar Si aún así insistís Da la sensación Que Esos anillos Anteriores Han fracasado O Que es una de mis hipótesis En muchos casos Ni siquiera nunca estuvieron ¿No? Mira Esto es toda una discusión Enorme Que tenemos en clase Incluso El ser humano Por naturaleza En realidad es violento Es decir El hecho de que vos y yo Podamos estar acá Discutiendo de manera civilizada Es un milagro civilizatorio Realmente lo es Lo es Coincido Y es porque Durante miles de años Fuimos creando Como dice Como dice Gustavo Leal Anillos de contención Que de alguna manera Van desde que nacemos Hasta la adultez Van de alguna manera Permiando nuestro comportamiento Y enseñándonos Las cosas que no se pueden hacer Claro ¿No? Claro Efectivamente Todos los anillos de contención Fallan Tu hijo cuando le quiere sacar El autito al otro niño Le decís No Exacto Porque es del otro niño El primer anillo Y el más importante de lejos Son los padres Sin duda Después vienen la familia Los vecinos Después viene la escuela Las instituciones del estado Y la última Cuando ya todo falló Es la policía Y la última Es la cárcel Que es un anillo literal Que te contiene literalmente Perfecto ¿No? Claro ¿Qué pasa? Si decimos que la culpa De lo que está sucediendo en Uruguay La tienen los primeros anillos No se explica Porque en Argentina En Ecuador En Bolivia En Perú Las cosas van mucho mejor que acá En materia de seguridad No tiene sentido Lo que sí tiene sentido Es señalar Que nuestra educación pública ¿No? Y nuestra seguridad pública Son un desastre Y lo sabemos todos Porque hace dos semanas O tres semanas Salió un informe De la INED El Instituto Nacional De Evaluación Educativa Que decía Que en Uruguay Solo 4 de cada 10 jóvenes Terminan el liceo ¿No? Que es una vergüenza Para este país Y si lo comparamos con Chile Donde 85% De los jóvenes Termina el liceo Bueno Si esos dos anillos Institucionales Funcionan tan mal Como están funcionando actualmente Y bueno No se puede hacer nada El hecho de que las familias Están bien Tampoco estén haciendo su trabajo Sí Y sí Eso es algo que tenemos que trabajar No Lo digo porque entonces Si Si gana el Partido Colorado El esfuerzo A propósito De bajar el delito Bajar la delincuencia Y de alguna manera Recrear Los espacios públicos De encuentro Que los ciudadanos En los estados civilizados Tienen Tenemos Sí, sí Aspiramos a tener ¿No es cierto? El encontrarme En la plaza Con otro Y que el otro sea Potencialmente un aliado Y no un adversario O enemigo Alguien en quien confiar En preguntarle Dónde pasa el 103 O mire jefe Se me Se me agujerió El bolsillo Necesito 10 pesos Para el ómnibus Y no al revés Es decir Me voy a correr Porque este a lo mejor O me viene a mangar O me viene a robar ¿No? Estoy de acuerdo Sí, sí Es decir Eso ¿Cómo se produciría? A ver Fortaleciendo el rol De la policía Solo? A ver Nuestra En mi área La verdad que es la seguridad Que no necesariamente Es esta de la que estamos hablando Que tiene más que ver Con políticas sociales En el área de la seguridad En el área de la seguridad ¿No? Nosotros queremos tener Estos centros de atención integral En los cuales Todas las patas del Estado Puedan dar una respuesta integral A problemas que son muy complejos Te pongo un ejemplo Hace un par de semanas Estuve en Salto Y justo un día Antes que yo llegase Hubo un operativo policial Que desbarató Toda una banda De narcomenudistas ¿No? Y bueno Vino Parecido a lo de los operativos Mirador Vino Vino toda la Guardia Republicana Se llevó una cantidad De personas Que estaban manejando Unas bocas Está perfecto Y me saco el sombrero Frente a esos policías ¿No? Que hicieron ese trabajo Ahora ¿Qué pasa? En dos semanas En tres meses La demanda de drogas De ese barrio Va a hacer que se forme Una nueva banda Es así Es oferta y demanda Se va a funcionar Y en algún momento Tendrá que venir La republicana de vuelta O la violencia Nacerá nuevamente Eso es así ¿Cómo se rompe Con ese ciclo de violencia? ¿Cómo? Bueno Que cuando se planifica Ese operativo Estén también presentes Educadores Trabajadores sociales Médicos Y gente de la intendencia De tal manera Que cuando una persona Se la lleva a la cárcel En ese mismo momento Un médico Y un trabajador social Vayan a la casa De esa persona Y vean Bueno Tiene hijos Están bien alimentados Van a la escuela La pareja De este hombre Está metida también En temas de narcotráfico Los adictos Que hay en el barrio Y que la mayoría Son conocidos ¿Se puede trabajar con ellos? ¿Se los puede ayudar Quizá que vayan A recibir asistencia? Bueno Eso necesita Un esfuerzo coordinado Que hay que planificarlo Antes de hacer Un operativo de ese tipo Para eso queremos Los CAI Para eso queremos Que la respuesta Sea integral Ahora Volviendo a lo que hablamos antes Los anillos de contención De los que hablaba Este Leal Hay un tema también Que es que en este país En los últimos 15 años Hay ciertas palabras Que se volvieron malas palabras Por ejemplo Autoridad Por ejemplo Responsabilidad Por ejemplo Jerarquía Esa forma de entender A la sociedad De decirle A las personas Que todo lo que tenga que ver Con autoridad Conseguir las reglas Conseguir las leyes Está mal Y de alguna manera Tiene quizá algo que ver Con la dictadura Es un error Es un error garrafal Que estamos pagando hoy Porque es así Es decir La palabra autoridad Yo la uso a veces En las facultades sociales Y ya automáticamente Me miran mal Ah Hay un Y si Es así La mirada de reojo apenas La policía está mal vista Es así Y eso es un error garrafal Lo es Es pasarse De un péndulo al otro Constantemente De un polo al otro ¿Verdad? Hay que de alguna manera Recuperar La validez de esas palabras Es decir No, no Si la autoridad Está ejercida De manera legítima Está muy bien Y si una persona Comete un delito grave Hay que sancionarlo Y eso es legítimo La sanción No es No hay que usarla ¿De verdad Hay en Uruguay Que si alguien comete Un delito grave Prefiere no sancionarlo? ¿Que alguien Reivindica eso? Yo conozco personalmente Tengo algún colega Incluso Que cuando Robaban Los Los Explotaban Los cajeros automáticos Decía que era Una política De redistribución De la riqueza Válido Bueno Esa mentalidad Existe No digo que sea generalizada Pero existe Ni siquiera me animo A decir que es un vocero O alguien que integra El actual gobierno No, no Pero No, pobre hombre Quiere repartir la riqueza Mira Desafío a la audiencia La desafío A ir a internet Mirar el programa Del Frente Amplio A bajarse el PDF Compararlo con el nuestro Por supuesto Pero simplemente ver Si puede encontrar En ese programa El capítulo de seguridad A ver si lo encuentra ¿Por qué te digo esto? Porque está absolutamente Perdido Son cuatro páginas No está como unidad propia No está como unidad propia Está perdido En un capítulo Que se llama Derechos De no sé qué Y eso no es una coincidencia Es decir Está perdido Y es tan corto Y dice tan tan poca cosa Porque hay sectores Del Frente Amplio Que dicen abiertamente Que la seguridad No puede ser una prioridad De un gobierno de izquierda Y lo dicen abiertamente Entonces no es coincidencia Es así Es una forma válida Una prioridad Te soy franco No sé si esa frase Como tal Está reivindicada Por alguien Del Frente Amplio Que la seguridad No debe ser algo Prioritario De un gobierno de izquierda Yo lo he escuchado Sí, sí, sí Sí está Bien Y otra cosa Al pasar Que tengo la obligación De decirlo Es que En realidad Uruguay ya conoce Delitos muy graves Gravisimos Los peores Que uno pueda imaginar Violación Muerte Desaparición Tráfico de niños Violaciones Desapariciones Y esos delitos Alguien entendió Que no había que juzgarlos No había que perseguirlos Lo digo porque El raíz De impunidad En Uruguay En todo caso Ya tiene unas cuantas décadas Sí, sí Pero pregunto de vuelta ¿Por qué hay que irse De un pueblo De un pueblo al otro? ¿Cuál es el punto De hacer eso? Es decir Si estamos todos de acuerdo En que eso está mal Bueno, vale para todos los casos Ya está Es decir Yo abogo por un camino del medio Un camino que Entiendo que es el que toman Los países desarrollados Que es bueno Mirá La gran mayoría De los delincuentes Diría yo El 97% Son personas Que vienen de hogares Muy carenciados Tienen una cantidad De caminos en su vida Que están bloqueados Desde el momento En que nacen Prácticamente Nuestra primera responsabilidad Como Estado Es abrir esas puertas Abrir esos caminos Ahora Eso no implica De ninguna manera Que si esa persona Toma la decisión De hacerle daño a otro De rapiñar a otro De matar a otro ¿No? Yo por lo menos Últimamente No he escuchado Nadie del Frente Amplio Del Ministerio del Interior Más precisamente Que diga No, vamos a perdonarle ¿Qué? Ahí estamos de acuerdo Pero dentro del Frente Amplio Hay esa batalla Bueno, de hecho Esos sectores más liberales De llamémosle dentro del Frente Amplio En todo caso Se sienten de alguna manera Traicionados Por la nueva política Del Frente Amplio Que está instalada Me parece Por lo menos Es un gobierno Sí, sí Puede ser Pero bueno Pero en todo caso Déjame afinar Alguna cosa más Pero ¿Qué pasa con? Porque es obvio Que si Talvi es presidente De la República Va a gobernar En coalición Y es muy Muy posible Muy probable Digamos Casi no hay otro escenario Que necesite Al Partido Nacional Para hacerlo ¿Verdad? Sí Matemática Política pura Y en ese sentido ¿Qué pasa con Militares en la calle? ¿Qué pasa con Policías retirados? Y otra Que hablaste hoy al pasar Que me parece a mí Que ahí también está Se juega el partido ¿Qué pasa con el sistema Carcelario Propiamente dicho? A ver Empiezo por el final Dale Pero no me olvides la pregunta Nuestra segunda Nuestra segunda Gran reforma Que tenemos que llevar a cabo Es la reforma Integral Y a largo plazo De nuestro sistema Carcelario Es decir Le pregunto a la audiencia Si conoce alguna sociedad En el mundo En la cual Haya personas Dentro de las cárceles Peleando con lanzas Es decir Cárceles Que parecen más bien De un contexto De país fallido ¿No? De estado fallido Y que a la vez sean seguras Donde afuera las cosas Funcionen bien Eso es fantasía pura Eso no existe Entonces Necesitamos cárceles Pequeñas Donde con personas Profesionales dentro Ya sean civiles Ya sean civiles O policiales Pero que sepan Cómo tratar con el preso ¿No? Y que estén abocados A la rehabilitación De esas personas ¿Y cómo funciona esto? Bueno Cuando una persona Es mandada a la cárcel Tiene que el primer día Recibir un diagnóstico Completo Eso tiene que adherirse A una rutina diaria Completa Es decir Se levanta a las 6 de la mañana Se ducha Limpia su celda Desayuna con el resto De los presos Y a partir de ahí Educación Trabajo Formación laboral Asistencia Si es que tiene problemas De drogadicción Terapia Y de vuelta a lo que dije al principio Sobre todo Trabajo Que termine a las 8 de la noche Cansado y a la cama ¿Alguna de esas cosas O todas Obligatorias? Depende de cómo Tildemos el término Obligatorio Mirá Hay un problema Trabajar por ejemplo Trabajar No porque ¿Sabes qué pasa? No se puede forzar A las personas A rehabilitarse Eso es imposible Toda terapia De rehabilitación Toda Todo tipo de Ya sea de drogadicción Como de cualquier otra El ciudadano común Lo sabe Lo que busca en el fondo Es que el individuo Que la persona Asuma la responsabilidad Por lo que hizo Siempre Es decir Nosotros necesitamos Que las personas Que fueron a la cárcel En su cabeza Hagan clic Y en algún momento Se den cuenta De que sí Yo tuve todos estos problemas En mi casa Tuve todos estos problemas Con mis padres Tenía la vida muy difícil Pero a pesar de eso Yo tomé una decisión equivocada La tomé Si nosotros estamos Constantemente Diciéndole a las personas Que son víctimas Del capitalismo Que son víctimas De la sociedad Que bueno Que la autoridad Es malvada Etcétera Eso Esa forma de entender Y solucionar el problema No se puede dar ¿Está bien? Y lo mismo pasa en la cárcel Y ahí vuelvo a lo que me dijiste antes Yo no puedo obligar A una persona a trabajar Porque si no Nunca va a tomar Nunca se va a dar cuenta De eso De su responsabilidad Entonces lo que sí puedo hacer Como se hace en otros países Es darle una opción Decirle Mirá Vos podés estar el día entero En tu celda Y aburrirte durante años Que es terrible Es un castigo terrible O podés sumarte A una rutina Que le va a dar sentido A tu día a día Y le va a dar sentido A tu vida Y que te va a ayudar Te va a dar todas las herramientas Que vos necesitas Para triunfar En otras cárceles Algunas instituciones Como es Punta de Arreres Chico O Antiguo Donde está Luis Parodi Por ejemplo ¿Qué tiene ese modelo? Lo que pasa es que Claro, es una unipersonal Donde si le pasa algo A Luis Parodi Se acaba el experimento Pero ya funciona Y la reincidencia Dicen que es menor al 10% Mientras que en el resto De las cárceles Es mayor al 60% Entonces Si logramos generalizar Ese modelo En todo el país Que no lo podemos hacer En 5 años No, no podemos Y no es barato No, tampoco No es barato Pero bueno Nosotros intentamos No decirle a la gente Lo que quiere escuchar Sino lo que tiene que escuchar Y la realidad es que Si no cambiamos Nuestro sistema penal Y carcelario No hay sociedad Que funcione Policías retirados Los vamos a buscar ¿En dónde se paran ustedes Con relación a esa propuesta? Mira, vuelvo ahí A lo que me dijiste antes Con el programa Del Partido Nacional Y con Álvaro Garcé A quien conozco personalmente Y respeto mucho Tenemos, yo diría Que una cercanía Y una coincidencia Del 90% ¿Está? Es decir, creo que Si nos ponemos a discutir Nos sentamos en la mesa A discutir En media hora Tenemos una política De seguridad consensuada Ahora, dicho eso Hay algunos temas En los que yo siento Que pasa justamente Lo que hablé antes ¿No? Como que el péndulo Va de un polo al otro Uno de esos es, por ejemplo La medida de darle A policías retirados El porte de armas ¿No? Como te dije antes Fue un error garrafal De este gobierno Descabezar a toda la policía Y simplemente mandar a la calle Toda esta experiencia Que tenían los policías mayores Fue un error garrafal Y lo estamos sufriendo hasta hoy Ahora, tenemos que encontrar Medidas y formas De que esa policía De alguna manera Se acerque Y ayude también A formar a los más jóvenes Eso sí Y cualquier persona Que quiera portar un arma Y pase todos los requerimientos Que la ley De tenencia responsable De armas prevé Puede portar un arma Eso sí Ahora Hay personas Que por distintas razones Médicas O ya de la cabeza No es conveniente Darles un arma Eso me parece Que es contraproducente ¿No? Militares en la calle Participando de la seguridad A nosotros nos parece que no Que no es la opción ¿Y por qué? Bueno, porque es un problema De coordinación enorme Es decir Ya tenemos problemas En coordinar ¿No? Como hablamos antes Tenemos un problema enorme De coordinar a tantos Efectivos policiales Traer una nueva institución Meterla en la seguridad pública Personas que además No están entrenadas para ello Implica un trabajo De coordinación enorme Y además Ojo A los que sabemos Cómo funciona el Estado uruguayo Sabemos que si le damos Un presupuesto Tan grande A las fuerzas armadas No lo vamos a ver nunca más Es decir Ese presupuesto se va a quedar ahí Durante 20 años Y se va a expandir Porque los que van a ser beneficiados Van a creer que cada año Sean más personas las que trabajan Van a tener más poder En fin Lo que vamos a tener Son dos fuerzas de seguridad paralelas No hay ninguna necesidad De contar hoy mismo con el Estado Es decir No tenemos ningún grupo criminal Del otro lado Que sea capaz de hacerle frente Hacerle fuerza de choque Digamos A la Guardia Republicana Eso no hay en Uruguay Todavía Por ahora Entonces No hay ninguna razón para hacerlo Yo creo que es contraproducente Me quedo con la idea Que entonces el Partido Colorado Y el Partido Nacional Están en condiciones de En media hora Desde esa perspectiva Acordar políticas comunes Fácilmente Yo creo que sí Bien Y te digo algo más Y hablando del péndulo En 15 años Algo que en la materia El Frente Amplio Haya hecho bien Sí Por supuesto que sí Si hay alguien Que lo ha rescatado De manera poco feliz He sido yo ¿Verdad? A propósito de que La frase famosa Eso fue un error Del mejor título de la historia O de hace muchos años Fue un error De como dijo Nuestro Julio María Sanguinetti De inocencia política Y le doy toda la razón Fue un error Al hablar con O sea En mi nuevo rol Cuando hablo con periodistas Tengo que tener más cuidado En las frases literales que digo Estaba cansadísimo Estaba Era la cuarta entrevista del día A las 9 de la mañana ¿No crees que Bonomi Haya sido el mejor ministro de No me acuerdo si fue de la historia En los últimos tiempos Por supuesto que no Porque nadie puede creer eso Pero ¿Qué crees entonces? ¿Que el ministro? ¿Que Bonomi es...? Creo que de los últimos ministros Que ha habido en el Frente Amplio Se lo puede considerar Más allá de que los resultados Son nefastos Es catastrófica la situación Actual de seguridad Más allá de eso En los últimos años Los policías Se les ha subido mucho el sueldo Y yo eso Que tengo Colegas y amigos Policías Actuales O sea en activo Y retirados Sé que a muchos Les cambió la vida Y eso es una realidad Y yo no puedo desconocer Que a una persona A la que le pedimos Que arriesgue su vida A diario por nosotros Y la arriesga Con un riesgo enorme No lo podemos tener Viviendo la pobreza Eso es inaceptable Ya está Entonces yo en esa entrevista Quería rescatar eso Y si me decís ¿Qué rescato De estos últimos años? Rescato eso Es decir Se les subió el sueldo A los policías Hablando de la formación ¿Con internado o sin internado? Que veo que ha estado En la disputa El Partido Nacional Habla como de internados Y a Gustavo Leal Esa idea No le gusta nada A mí me parece que es secundario Me parece que lo importante Es que nuestra policía Tenga un nivel terciario Para empezar Y sobre todo Lo que dije antes Que tenga La capacidad O el entrenamiento Para comprender Cómo debe trabajar En conjunto Con las demás patas Del Estado A diario Ya estamos Pasadísimos de hora Pero el público Manda algunos mensajes Keynes Se dio cuenta Que el capitalismo Sin intervención social Lleva a la ruina El asesor de Harvard De Valle Se refiere a Talby Me parece Privilegió al capital Ahora aprendió Lo pregunta Juan Depositos 099894987 Que empiece a juzgar A los violadores ¿Eh? ¿Puedo responder? Te las leo y respondes ¿Te parece? Que empiece a juzgar A los violadores De la dictadura La ideología Que el entrevistado Dice que no tiene Detrás le aparece En cada frase 099894987 Buenos días No me olvido De mi niñez Viviendo en la curva De Maroñas A cuatro cuadras De ocho de octubre Siempre nos teníamos Que turnar Enfermizamente Enfermizamente Porque si nos íbamos Todos Y nos robaban Nos robaban Hasta la pileta De la bar Que teníamos fuera Cuando fallece Mi abuela Se fueron al velatorio Y robaron todo el galpón ¿No? Existen recetas mágicas Y esto pasa hoy en día Y pasó siempre Falta por hacer Pero vamos en buen camino Lo dice alguien Que no firma Pero que agrega Que tiene 38 años Ale Pero este señor No ve Discovery Channel El programa Desde las prisiones Que está diciendo Que Estados Unidos Brasil Son todos países Son países fallidos Lo dice Alexander El Afro Consulta A este señor Sobre el comisario De 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 Diez Quinta De Diez Quinta Bueno está La paro por acá Siguen cayendo Moviste la vipero Vamos a ver Empecemos por la primera No sé quién puede creer Realmente De vuelta Es ese péndulo ridículo En el cual nos sitúa Nos sitúan algunos políticos Este ¿Quién puede creer Que una persona como tal Y que Cuya obsesión realmente Y es lo que a todos Nos atrae su proyecto A todos los que estamos Alrededor de él Nos atrae Es la reforma De la educación pública Porque eso es de alguna manera La base de todo nuestro programa Es más Se lo iba a decir antes Es nuestra tercera Gran reforma de seguridad Lo conseguimos como La medida más importante De seguridad Es de alguna manera Rescatar la educación pública De este país Le digo de vuelta a la audiencia Es imposible tener Una sociedad pacífica Donde la gente conviva en paz Con la educación Que tenemos ahora mismo Es imposible Entonces o tenemos que invertir ahí O no hay medida de seguridad Que valga Es todo irrelevante Primero Entonces Bueno Diría eso La segunda Era sobre los crímenes De la dictadura ¿Verdad? Jamás en la vida Se me ocurriría Este Nada Llevar de la contra A la audiencia No lo digas vos Lo digo yo Porque lo dijo Talvi Y a mí me dio mucha alegría Que la Investigación a propósito De verdad y justicia De los detenidos desaparecidos Debe ser una política de Estado Totalmente No conozco a nadie Que piense distinto En nuestro proyecto Realmente no conozco a nadie Bueno, bueno Esa igual luce como una novedad Dentro del Partido Colorado ¿No? Yo puedo hablar de De nuestra materia No, no, no Pero no lo digo Reprochando Pero tampoco Digamos Saltearnos de así De un sopetón La historia ¿No? Yo de vuelta Esa es una novedad Esa es una novedad Igual que Intento no caer en Por las dudas Para que no quede claro Pero es una novedad Que a mí me alegra No sé A mí Igual que no quiero ir Veinte años para atrás Para hablar de lo que se hacía Mejor antes o peor antes Vuelvo a lo mismo Es decir Nuestra visión es esta Y es clarísimo Y cualquier persona Que hable sobre estos temas Con Ernesto Se da cuenta en dos segundos Que eso es una falsedad Increíble Lo que dijo la persona Lo tercero era sobre Sobre bueno Sobre cómo cuando era Otro oyente Dijo que cuando era chico En Maroñas También lo asaltaban Efectivamente También lo asaltaban Sí El problema es que hoy Las rapiñas se quintuplicaron En los últimos 15 años Y los homicidios se duplicaron Entonces No sé No entiendo muy bien A veces esas críticas Es de vuelta Es eso de estar siempre De un lado radical No, no Me parece que Me parece que apunta Esa idea Pero creo que va En la dirección De lo que decís La idea fundacional Cada 5 años De que las cosas Antes eran maravillosamente Buenas Y ahora son maravillosamente Espantosas Según quien lo diga O que las cosas Antes eran maravillosamente Increíblemente horrendas Y ahora son maravillosamente Maravillosas Según quien lo diga Lo más probable Es que no sean Ni tanto ni tampoco Está asociado A esta idea Que veo constantemente Que de vuelta Yo siempre tengo la esperanza De que sean solo La gente que está En las redes sociales Y que no lo piensen La mayoría Pero esta idea De que hay que refundar El país con cada nuevo gobierno Que es No entender Cómo funciona la democracia Es decir La alternancia política Es el fundamento De la democracia Pero la alternancia Solo tiene sentido Si uno construye Sobre lo que hizo bien El anterior Y a propósito De la frase Que ayer se difundió Mucho de la calle Pou Que Lo que tú decís Pero que fue respondido Bueno La alternancia Se tiene que dar Si tiene los votos Correspondientes Porque si no Llegaríamos a la conclusión De que bueno Gobernar 5 años vos Después 5 del año el otro Y así sucesivamente No, no No hay ninguna obligación Para alternar Por supuesto que no Pero la idea De que alguien Quiere llegar al gobierno Para destruir todo Si es que existe La rechazo Me parece ridícula Tenemos que construir Sobre lo que había antes Ya está Que la situación De seguridad actual Es un desastre Y es catastrófica Es innegable Es que los datos Están ahí Y ahí vuelvo Con lo que hablamos antes La evidencia empírica Hay personas Hay personas Que quizás sea el oyente Al que yo por más Que le muestro Que los datos Le muestro que Uruguay Es el cuarto país Con más asesinatos De toda América del Sur Capaz que no lo convenzo De que la situación Está mal No lo sé Yo estoy Yo creo Espero que la mayoría De los uruguayos Si tenga la flexibilidad Y la capacidad De entender que La situación está muy mal Hay que cambiar No importa No importa No importa Que color político Se tenga Dice alguien No tenemos que compararnos Con nadie Con ningún país Debemos mejorar Por nosotros Bueno En todo caso Con nosotros mismos También los parámetros En seguridad Son malos Digo Si no tuviéramos Comparación con Se quintuplicaron Las rapiñas Es que Tenemos dos asesinatos Por cada 100.000 habitantes La OMS Lo considera Una epidemia De homicidios Y alguien pregunta Algo que te va a interesar A vos Creo que ya alguna vez Lo hablamos ¿Por qué no hay en Uruguay Carrera universitaria De criminología? Si uno quiere hacerla Debe salir del país ¿No sería útil? Pregunta alguien Estoy muy tentado A hablar de lo que hablamos antes ¿No? Teníamos en Uruguay Un solo criminólogo Es increíble Pero es así Un solo criminólogo Nicolás Trastenberg La semana pasada Ha estado aquí En este programa Ha estado aquí Un gran amigo Y un valor No se puede ni pagar Lo que él traía A este país En materia de seguridad Para la academia La semana pasada Se mudó Se mudó a Inglaterra Le ofrecieron un trabajo En Inglaterra Y se fue Y una de las razones Fue justamente La falta de tolerancia Que él encontraba A bueno A sus ideas Que en el caso De un criminólogo No puede ser otra Que decir que bueno La situación está muy mal ¿No? Y Se podría decir Que esa quizá Fue una razón Que motivó su No hay muchas Si no quiero hablar por él Pero es un problema Con el que él se encontró a diario En todo caso Igual la pregunta es Él es un criminólogo Pero no formado aquí en Uruguay No formado aquí en Uruguay No, igual que yo Tampoco estoy formado en Uruguay No, no Porque da la sensación Que quizá podría La academia No, la universidad Y cuando hablo de la universidad No solo hablo de la UDELAR Que hay otras universidades Podrían planteárselo Quizá Tenemos en las facultades sociales Estamos empezando ahora Este Un diploma Un posgrado En Este Políticas de seguridad Y Y análisis del crimen Este Que va a tener Su segunda edición En unos meses Invito a A todos los interesados A sumarse Bien, perfecto Pero si Nos hace falta realmente Y la mañana camino Se ofrece a ser portavoz También de la convocatoria Para que la gente En mayor número se entere ¿Sí? Eso sí Bueno Muchas gracias Vamos Alejandro Muchas gracias a vos Y un saludo con la audiencia Gracias Y además digo Quiero decirles Bueno Lo están viendo Los que vieron ya Por las redes Que se vino con él El busito colorado Como corresponde El uniforme Ahora nunca me lo quito Ya está Por lo menos hasta noviembre Bueno Estamos ¿Se tienen fe como para ir Al balotaje? Muchísimo Pero ahí hay que diferenciarse De la calle Pogo Hay que hacer política También en ese sentido ¿No? Bueno Yo creo en la honestidad Hay que decir lo que uno piensa Y no lo que la gente Quiere escuchar ¿Con eso alcanza decís? No sé si alcanza Pero es lo que hay que hacer Bien Estamos poniendo la mañana En camino Nos vamos Pero antes Gracias Gracias otra vez Diego Sancurso Un abrazo grande Un abrazo grande Siempre iremos contigo Y también Un abrazo grande Alchluss No sé si como para ir